Estaba pescando y pesqué dos pescados y después en el tercero justo se engancha una persona y cuando, o sea, sale la persona afuera del agua, yo justo le veo la cara que brilla con la luz del puente. ¿Cuándo fue esto? El sábado a la noche. ¿Estaba solo, acompañado? No, estaba acompañado con, o sea, sería vecino mío, un chico que es vecino mío. ¿Y qué hiciste en el momento? O sea, ¿cómo fue que te diste cuenta que era un cuerpo, que era la fisonomía de un ser humano? Cuando lo levanto, vi la cara, que era la cara de una persona y después, y ahí nomás, después, o sea, casi me caigo yo por la misma fuerza y, ¿cómo era? Y ahí corté la tanza, para no caerme yo también. ¿Y qué hiciste ahí en ese momento, aparte de cortar la tanza? Y miré un ratito y después me fui para el lado del auto, estaba el otro chico. Va, estaba al frente del otro pescado, al frente del otro auto estaba. ¿Y no se te ocurrió llamar a la policía, alertar a nadie de esto? No, en ese momento no, nos vinimos, agarramos el auto y nos vinimos enseguida. ¿Y cómo fue que hoy terminaste declarando en la policía? O sea, me dan aviso hoy a las 12, que tenía que ir a hablar con el, o sea, tenía que ir a hablar ahí en la policía con el, o sea, con Bengolea, no, el otro. ¿Con un comisario? Sí, un comisario. Y ahí le di toda la declaración, le conté todo cómo fue y me pidieron los metros, a cuántos metros más o menos de la distancia mía, y yo corté la tanza, todo. ¿A qué hora fue esto? A las 4 y media de la mañana. ¿Ya del día domingo? Sí, parte del día domingo. ¿Sabés si esa zona donde te pasó esta circunstancia a vos, habían estado rastrillando antes? No, ni idea, porque al otro día estuvimos pescando gente, eso sí, lo que yo me he enterado hasta ahora. En ese momento cuando vos tiraste la caña, primero me decís que pescaste, que sacaste dos pescados, y la tercera vez que tirás la caña te encontrás con algo grande, de peso. Sí, pesado. Lo traje un pedazo y después cuando levanta la cara me doy cuenta que era una persona. Y casi me caigo yo. Y ahí fue donde corté la tanza. ¿Qué más pudiste ver, aparte del reflejo que mencionás vos, que te hace pensar que era una persona? ¿Pudiste ver si era un hombre, una mujer? No, no pude distinguir porque, o sea, no lo distinguí porque estaba muy morado. No distinguí si era una mujer o no. ¿Qué te dijo la policía hoy cuando fuiste a declarar? Aparte de pedirte todos estos datos. Nada, lo único que me preguntó todos los datos y listo. Eso solo. ¿La persona que te acompañaba no vio nada? No, porque él estaba, o sea, estaba pescando más del otro lado del puente. O sea, en el mismo lugar donde estaba yo, pero del auto al otro lado. Y por tu experiencia como pescador, cuando vos cortaste la tanza, ¿qué pasó? ¿Pudiste ver qué pasaba con el cuerpo? Si el cuerpo siguió el curso del río, si quedó en el lugar. Sí, siguió un pedazo, lo vi un pedazo y después no lo vi más. O sea, por la misma ola que estaba fuerte la correntada. Lo único que vi. ¿Te dijeron cuándo te va a tener que presentar de nuevo a la justicia o algo? No, no me dijeron no. No, no. No, no. No, no.